Sí, es la marcha fúnebre, pero le agregan algún insulto a los chiches independientes, insistimos. La barra brava independiente pegadita al micro del equipo que conduce el tour con Mudamé. Una verdadera lástima que está ocurriendo esto en uno de los equipos más grandes que tiene la Argentina y seguramente el continente americano, como es Independiente Avellaneda. Esto está ocurriendo con las trompezas que suenan. Ahí están los jugadores. A ver, Agustín. Un minuto, a ver, vení. Acá está Facundo Parra. Bueno, Facundo, ¿cómo analizás o qué sentís sabiendo que está la barra afuera cantando en contra de ustedes? Tristeza. Obviamente tenemos la misma bronca que ellos, no queríamos para este partido, nadie quería llegar a este resultado, pero bueno, el fútbol es así. Y nos tocó hoy quizás perder, yo creo que no muy justamente, pero no decíamos un poco más. No sé, por momentos me parece que el primer tiempo jugamos un poco mejor. ¿Vos no estás de acuerdo con lo que dio? El segundo tiempo puede ser, de contraataque. Quizás porque nosotros estábamos atacando un poco más. Quizás si lo ves de nuevo lo vas a entender un poco más. ¿No te llama la atención este tipo de manifestaciones pensando que van cuatro partidos nada más independientes? Se perdieron dos finales, pero... Es normal. Nosotros ya sabemos, el club este es muy grande, exige mucho y bueno, nosotros perdemos y es normal esto. Que la gente se ponga así. Hay que bancársela. ¿Entendés que es solo la barra brava, que no es gente independiente? No, no, será gente, hincha independiente seguro, no sé quiénes son, no tengo ni idea. Pero está bien, es lo normal, no hay que dramatizar, hay que darle para adelante.